¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Ahorita mismo me encuentro en una cuenta que se llama Rulos, el chico de level 29 me dijo Pro Daniel, hazme intentos para lo que es tener la bendita M79 o alguna arma de las llamadas anheladas Les digo a ustedes de que varios me han pedido que les haga intentos, pero la verdad ha sido complicado responderles Así que he elegido algunos, pero les he dicho que pongan las loterías en la sección de objetos Que no me la dejen en casilla de correo, porque es que para abrir una por una Igualmente si tienen cash, lo que hagan es comprar las loterías, así no me ponen a mí a trabajar tanto Porque es que son realmente varios Entonces empecemos a ver si tenemos alguna arma de pronto anhelada No sé cuántos de ustedes dicen, pero en la parte superior derecha tengo una encuesta ¿Quieren ustedes que más adelante haga videos buscando la China Lake y la M79 Silver? Ahí en la encuesta pueden responder en la parte superior derecha, les pido que respondan chicos Sería interesante saber su opinión, porque son las únicas dos armas secundarias de las anheladas que me hace falta Entonces sería para mí un orgullo poder tenerlas todas, yo creo Sería algo complicado porque sí que son varias armas de esas y las loterías no es que sean tan económicas Nos damos cuenta que cada lotería de dorada por 10 vale 8.100, sí, evidentemente más económica que cada una Que vale 900, entonces siempre hay economía, pero al fin y al cabo es dinero que se gasta Vamos a ver si le podemos hacer el milagrito al chico, sería algo interesante Y miremos acá qué armas tiene, no tiene casi piezas doradas, pero igualmente no la hace mala la bendita cuenta O sea, la cuenta tiene buena skill y demás y todo Pero bueno, igualmente la podría hacer mejor una bendita arma de esas que la gente busca A ver, a ver El nombre de él va a salir en la parte superior, mira, él se llama Rulos Así que felicidades Rulos, ganaste una mierda de esas, se sentirá súper contento Y le voy a decir, oye, no te saqué ninguna arma secundaria, pero te saqué la PPSH-41 Se va a poner contento, ¿no? Ni modo chicos, así que bueno, creo que voy llegando a la parte final de este video Así que no hubo nada de suerte y miramos a ver No, no, no hubo nada de suerte Pero bueno, sin embargo ya saben la encuesta Y bueno, pues ni modo chicos, ahí voy a ver Si más adelante hago intentos a más personas Me pueden escribir a mi página de Facebook Chao chicos Chao chicos